7 de la mañana 36 minutos al sergio y a propósito de lo que venimos planteando respecto de el manejo de la vacunación en colombia y la llegada de la variante delta y obviamente el trino de gustavo petro pues tenemos con nosotros al doctor luis jorge hernández médico epidemiólogo y experto en salud pública doctor jorge luis bienvenido a la hora de la verdad buenos días buenos días gracias a la mesa de trabajo de la verdad pues bien es acertado por lo menos cabe en la cabeza que podamos decir que la vacuna no sirve para nada para absolutamente no y se lo decían al principio es descabellado en este momento la vacunación es de las más poderosas estrategias de contención de la pandemia es la estrategia más poderosa para pasar la página de la pandemia las vacunas son efectivas contra las variantes es la estrategia estrella digamos junto con las demás es la estrategia farmacológica más no farmacológicas pero hay que generar confianza en la población hay que vacunarse definitivamente doctor hernández eso no es parecido a la comisión de un delito si yo invito a la gente a que haga quien sabe qué barbaridad a que tome por asalto los pueblos a que asesine personas a que hagan a que cometan este o aquel delito soy un instigador o soy un delincuente esto de decir que no a las vacunas no es simplemente una opinión doctor hernández esto es el resultado de estudios científicos del mundo entero el mundo entero sabe que el remedio el único posible para enfrentar la plaga del coronavirus es precisamente la vacuna entonces qué es esto de que haya personas diciendo no no se vacune porque eso no sirve para nada ese sistema de discusión científica hay científicos que están diciendo que las vacunas no sirven para nada no doctor Londoño definitivamente hay que hacer como bien lo dice usted una adecuada comunicación del riesgo informar bien a la ciudadanía porque hay un 25 30 por ciento de personas que no se quieren vacunar y fuera de eso les decimos cosas que no son peor se genera el pánico y la incertidumbre hay que vacunarse con confianza y los mensajes deben ser claros la vacuna es segura es efectiva sirve todas las vacunas que están aplicando en Colombia sirven y han demostrado su eficacia contra las variantes incluyendo la delta generar desconfianza en la población no es bueno utilizar esto con otros sentidos no es bueno hay que generar confianza en las personas hay que vacunarse con tranquilidad y acelerar la vacunación sí yo yo quisiera preguntarle doctor lo saluda Sergio Held quisiera preguntarle hay casos como el del Amazonas por ejemplo en donde pues se ha adelantado un cerco epidemiológico muy fuerte y principalmente se ha hecho con con la vacuna de Sinovac qué nos puede decir usted la efectividad de las vacunas entre una marca y otra en últimas todas las que están aprobadas por la OMS resultan muy efectivas hemos registrado en el último mes en más de un mes tan solo dos muertes por COVID-19 en el departamento del Amazonas podríamos decir que está funcionando precisamente esa estrategia y esa inmunidad de rebaño que dan las vacunas en departamentos como ese el de frontera con Brasil sí sí claro las cifras han mostrado una disminución notable de los casos de mortalidad el Ministerio de Salud hablaba en los últimos 30 días sin mortalidad definitivamente la mejor vacuna era que le pongan a la persona la Sinovac es una muy buena vacuna los estudios de la OMS los estudios de Chile han mostrado muy buena efectividad de las vacunas que están utilizando en Colombia recordemos que estas vacunas tienen una licencia de emergencia es decir hasta ahora tienen estudios de efectividad en la población pero han demostrado a nivel internacional Israel en Estados Unidos que son eficaces y son seguras ninguna vacuna es el 100% efectivo y eso ya lo sabíamos de pasado hay mamás que a los niños le han puesto una vacuna y dicen pero por qué el niño le dio varicela si estuvo vacunado contra la varicela si ninguna vacuna es 100% pero van a proteger la mayoría de hecho los estudios muestran que las personas que se están complicando se hospitalizan y fallecen la gran mayoría son no vacunadas la vacuna protege y ya lo hemos visto en el Amazonas y en Bogotá también ha bajado la mortalidad en mayores de 70 años es decir son medidas farmacológicas como la vacunación y no es cuidar las medidas no farmacológicas de tapabocas, distancia física, no aglomeraciones y el BRAS hay que hacer todo en conjunto y apostarle estrategias farmacológicas y no farmacológicas usted habla muy discretamente de las mayorías infectadas que no se han vacunado recordemos que hay cifras y cifras que fluctúan entre el 97 y el 99% de los que se enferman y se contagian ahora porque no están vacunados entonces doctor esto es absolutamente incomprensible y uno diría bueno si es que hay un debate científico pues yo me atengo al debate científico porque yo no soy experto yo no soy biólogo, yo no soy científico de la salud pero este no es un tema reservado para ustedes donde deben decir la última palabra después de dedicar la vida entera a estudiar estos temas epidemiológicos doctor Hernández por Dios hay que ser responsable con el país todos los días decimos vacunarse, vacunarse, vacunarse ¿por qué? porque lo dicen ustedes los científicos y aparece un aprendiz de brujo a decirse no vacunarse porque la vacuna no sirve para nada insistamos otra vez doctor Hernández la gente que no se vacuna está asumiendo un riesgo inmenso para ellas mismas y para su entorno para las personas que más quieren, que más aman para sus más cercanos mientras no logremos vacunación que lleve a lo que se llama inmunidad de rebaño vamos a tener esta maldición encima ¿no es así doctor Hernández? Totalmente doctor Londoño de acuerdo la vacuna la mayoría de personas como usted lo dice más del 98% que de personas que están en la dosis y que han fallecido fueron personas no vacunadas inclusive hemos visto personas protegidas con una sola dosis hay que tener las dos dosis la persona se considera protegida después de la segunda dosis en el caso de las dos dosis 14 días después de la segunda dosis o de la monodosis hay que vacunarse con confianza total no se puede generar pánico en la población ni desinformarla o decirle que eso no sirve hay suficiente evidencia internacional y nacional de la eficacia de la vacunación contra el COVID-19 es la única forma de pasar esta página dura para todos lo que hay que tener en cuenta es que la persona vacunada también usar tapabocas, distancia física cuidarte porque puede ser transmisora pero le va a evitar una UCI o le va a evitar la mortalidad son seguros las vacunas doctor Hernández parece doctor Londoño doctor Hernández que de todos modos la desinformación se está derrotando veíamos larguísimas filas este fin de semana de jóvenes que se están vacunando más de un millón de personas vacunadas este fin de semana en Colombia estamos próximos a conseguir esa tan anhelada inmunidad de rebaño doctor Hernández se ha avanzado el ministerio ha aplicado más o menos casi 27 millones 500 mil dosis pero la segunda dosis unas 9 millones de personas todavía faltan muchas personas menores de 30 años sin vacunar todavía hay muchas personas menores de 30 años recordemos que este virus en esta tercera oleada de la cual estamos pasando ya bajando en la pendiente de bajada ha afectado más población adulta media y adulta joven todavía hay muchos jóvenes sin vacunar todavía muchos menores de 30 años hay que vacunarse y la ideal y lo ha dicho el ministro al ministro Ruiz que a finales de agosto vacunación abierta a todas las personas mayores de 12 años incluyendo niños y niñas mayores de 12 años vacunación para todos esa va a ser una estrategia poderosa hacia allá vamos todavía el virus tiene para donde crecer para donde expandirse porque todavía faltan personas por vacunar pero Colombia ha ido avanzando pero no hay que meterle miedo a esto doctor Londoño sino generar confianza en la población generar confianza en lo que nos dicen los científicos por amor de Dios esto no lo podemos volver como en algunos lugares de los Estados Unidos que lo volvieron una causa política esto no es político esto es científico porque lo que está de por medio es la vida de las personas nada menos que eso doctor Hernández muchas gracias por repetirlo y no nos cansaremos de hacerlo lo que está de por medio es la salud y la vida y cada vez porque vale la pena también decirlo son más los casos de gente joven y aún de niños afectados por el coronavirus y de gente joven que todavía no se ha podido vacunar y algunos que no se quieren vacunar y reciben el respaldo de unos irresponsables que salen al aire a decirlo no se vacunen porque esto no sirve contra la variante delta válganos Dios doctor Hernández pero tenemos que persistir tenemos que persistir aquí en esto no nos podemos cansar nadie se puede cansar porque lo que está de por medio es la vida de la gente doctor Luis Jorge Hernández cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad gracias doctor Lóndoño estoy en la mesa y a vacunarse con confianza doctor gracias a vacunarse con confianza oyeron lo dice un científico esto no es para aprendices de brujo ni para idiotas que están buscando votos esto no puede ser así este es un tema científico que se lo dejamos a los científicos para que sean ellos lo que nos digan y nos lo dicen con toda claridad a vacunarse a vacunarse a vacunarse Luis Jorge Hernández estaba con nosotros en la hora de la verdad en la hora de la verdad